Hoy tengo una pregunta que hace muchos años mucha gente desde el peronismo se viene haciendo. Es una pregunta escondida porque implica una especie de resentimiento. Y claro, no ha sido traído a colación en ningún momento porque los que debieron ponerla sobre el tapete no tuvieron las suficientes luces o capacidades para poder hacerlo. Pero, la cuestión es la siguiente, ¿por qué los intelectuales siempre, la mayoría, nos han agredido a los peronistas? Es increíble, pero toda la gente de la cultura, digamos, los más encumbrados de nuestras letras y de nuestra cultura, siempre ha descalificado a Perón, pero nos ha agredido a nosotros como pueblo, como ciudadanos. La aparición de Perón produjo en la sociedad constituida colonialista de la época del 40, del 50, produjo una reacción, o sea, la incursión de esas grandes mayorías en el quehacer nacional, produjo un resquemor. La primera, la primera, la primera golpeada de carácter intelectual fue escrita en las paredes del frente del Congreso, en 1951, 1952. Ahí nos pusieron aluvión zoológico, porque el peronismo era mayoría. Desde entonces no se privaron de nada, o sea, castigar al negro, al cabecita negra, al provinciano, al bruto, al ignorante. El peronismo, al que producía la riqueza del país, fue su deporte preferido. Y muchos infelices, muchos, pero muchos infelices que hemos conocido, se ufanaban de ser antiperonistas porque daba estatus. No éramos unos negros, no éramos unos negros de mierda, unos orilleros, unos cabecita negra, unos brutos, unos mugrientos, unos ignorantes, unos infelices, unos pobres diablos. Entonces ellos se distinguían siendo antiperonistas porque supuestamente los antiperonistas eran gente pensante. Claro, uno que ha andado un poco y que ha oído y ha visto bastante, se encontró una vez, por ejemplo, yo me encontré una vez en Centroamérica y en México, y que me produjo, y que me produjo es cosor, a las mujeres con todas las piernas velludas. O sea, no, la mayoría de las mujeres tienen vellos y algunos pelos como los hombres, pero usan un montón de ungüentos y demás y se los quitan. Bueno, en México y Centroamérica daba estatus en las mujeres de la sociedad tener pelos en la pierna. ¿Y saben por qué? Porque eso certificaba que ellos, que ellas, no eran indias. Las indias eran las únicas que no tenían vellos en las piernas. Fíjense qué cosa curiosa. Y muchos, pero muchos, mexicanos y centroamericanos que yo conocí, se regaban los bigotes para que les salieran pelos y sí podían dejarte patillas, porque no llegaban a barba, eran lampiños, para no ser indios. Porque el indio no tenía barba, o tenía muy poca. O sea, el tema viene de lejos. Ahora bien, volviendo al tema del peronismo y de los grasas, que éramos nosotros, y que se nos ha cuestionado tal, y todavía hoy, ayer, en un video me acaban de poner que soy un gran bruto. Y que soy un ignorante y, en fin, improperios de toda índole, para descalificarme. O sea, yo nunca he dicho que soy un intelectual. Yo soy una expresión del pueblo, de los de abajo, como digo siempre, y no me siento disminuido para nada, porque he hecho cosas que, o sea, no me he limitado en la vida, por ser un hombre del pueblo, y no me enorgullezco de no haber ido a la universidad. Yo no estoy orgulloso de decir, qué bueno, maravilloso, no fui a la universidad. No, yo no pude hacer ni siquiera el secundario, porque nosotros éramos muy, muy pobres, en un país que, según dicen todos, estaba lleno de lingotes de oro en el Banco Central. A mí me hubiera gustado, aunque sea hacer la secundaria, no digo ir a la universidad, pero yo tenía, mientras otros iban al colegio secundario o a la universidad, y sus padres eran ejecutivos de empresas internacionales, yo tenía que ir a trabajar de bollero en el campo, levantarme a las tres de mañana, ir a juntar maíz con mis padres, ir a la cosecha del trigo, ir a las aradas, echando la tropilla en los pantanos, en los bañados, en las madrugadas, para atar la chata, para atar el arado, o las manos cortadas, abiertas, sangrantes, por el frío inmenso de la celada, que los chalares se nos partían las manos, mientras la gente culta mandaba a sus hijos a las escuelas, a las mejores escuelas. Pudiera yo decir, o pudieran decirme, mejor dicho que soy un resentido social, no, no soy un resentido social, pero eso, ese contraste, ese impacto emocional que recibí siendo niño, me ha permitido desde mis modestas luces, porque yo habré leído unos 20 libros en mi vida, o sea que yo he leído mucho, pero mucho, pero fíjese que cosa curiosa, yo nunca repito, ni una sola frase, de ninguno de los autores que he leído, como muchos hacen para darse importancia, yo pudiera decirle miles de frases, que tengo de memoria aprendidas, pero si yo leí miles de libros, para repetir lo que dijo el autor, quiere decir que yo no aprendí nada, entonces, son otros conceptos de la cultura, y claro, yo me puedo remitir a nombres concretos, que nos han descalificado, podía decir, que Borges se llenaba la boca, de hablar mal del peronismo, que Sábato se llenaba la boca, de hablar mal del peronismo, que todavía Carlos Aguines, se llenaba la boca, hablando mal de los peronistas, que Eloy Martínez se burló del peronismo, que abusó de la confianza, que le brindó Perón al abrirle sus puertas, y después fue como un canalla, como un canalla, hablar mal de Perón, diciendo que le había abierto el corazón, en las puertas, al contarle su vida, y todas sus luchas, al Perindongui, el famoso este que acaba de irse de paseo, que escribió tantas historias del peronismo, en fin, eso es en el orden nacional, pero tenemos también ejemplares en el orden internacional, que se regocijan descalificándonos, humillando, no nos humillan, o tratando de desprestigiarnos, uno de ellos, que se llena la boca donde se pregente, es Vargas Llosa, otro era Carlos Fuentes, el mexicano que vivió en la Argentina, y que fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, y que lo negó siempre, que se educó en la Argentina, hablaba peste de Perón y del peronismo, Germán Arciniega, Germán Arciniega fue un escritor muy famoso, colombiano, terrible, Julián María, es un español, Salvador de Madariaga, yo escribí un artículo en el libro de novedades, se lo mandé al general, en el libro de novedades en México, y se lo mandé al general de España, que le dio mucho gusto, porque yo decía que Salvador de Madariaga, como los perros viejos había perdido el olfato, y con eso el rumbo. En fin, hemos sido presa del desprestigio, los peronistas, por muchas bocas, que estaban defendiendo un posicionamiento falso, fatuo. Pero no sería completo mi análisis, si yo no tuviera la capacidad de mi modesta posición, de, no digo analizar, sino que puntualizar, este problema, que afecta a las grandes mayorías argentinas, los afecta emotivamente, nosotros somos los que hemos generado la riqueza del país, o sea, nosotros no hemos hecho ningún negociado, nunca, nosotros no hemos llevado fortunas al exterior, nosotros no tenemos títulos universitarios para colgarlos en las paredes, pero no le hemos robado un peso a nadie. Si para robarse millones de dólares del patrimonio de todos los argentinos, necesitaron un título universitario, me felicito de no haber ido a la universidad. No es el caso, porque hay mucha gente muy importante, muy lúcida, muy noble y muy honesta, que desvirtúa a esos sinvergüenzas. Pero la mayor parte y el mayor daño que ha sufrido nuestro país, y al que le debemos la mayor vergüenza, de toda vergüenza, que es la vergüenza de la pobreza, es a los intelectuales argentinos. No se la debemos a los pobres. Nosotros nunca le hemos producido ningún defalgo al país. Nosotros nunca le hemos robado un centavo a nadie. Nosotros hemos producido y seguimos produciendo y seguiremos produciendo la riqueza de la Argentina. Y además hemos seguido y seguimos y seguiremos recibiendo los castigos de la mala fe, de la degradación, de la burla, del escarnio de los intelectuales, de los ocultos, de los que tienen títulos universitarios, de los que se vanaglorian porque no son unos negros de mierda. Ellos son otra clase social. Y de eso, de eso quería hablar. Claro que son otra clase social. Claro que significan y representan otra clase social que tienen medios de comunicación que son leoninos contra los intereses del pueblo, que tienen la prensa, que tienen televisión, que tienen las grandes empresas, que llevan sus fortunas y la ganancia que le produce la tierra al exterior en vez de invertirla en la patria, en la tierra. Claro que nosotros no somos otra clase social porque nosotros no hacemos eso. Nosotros generamos riqueza con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con nuestra honestidad. Y si somos marginados y postergados, y si estamos hundidos en la pobreza, en la miseria, en la ignorancia, no es porque lo hemos provocado nosotros. Los universitarios, los cultos, los lúcidos, los intelectuales, son los que, siendo autores de esa vergüenza, de esa dilapidación de nuestro patrimonio, nos han hundido a nosotros en la pobreza, en la miseria y en la marginación social. Entonces, alguien alguna vez, como pueda, como en el caso mío, tenía que salir en defensa de los que no tienen voz. Yo no tengo la gran cultura que me gustaría tener para decirles más verdades con más fundamento. Pero le hablo con mi voz, que es la voz de millones de argentinos que están generando las riquezas del país y que les están pateando la cara todavía. No sé si nos entendemos o no sé si habrá que traducirlo en algún idioma especial para que lo lean desde las noticias internacionales traducidas del inglés, del alemán o del francés al español. Yo se lo digo en criollo. Nos han destruido. Son parte de una sociedad argentina que debiera avergonzarse de haber producido tanto daño. Pero aquí estamos, aquí estamos contentos porque decimos lo que sentimos y seguimos adelante y seguimos produciendo cosas y seguimos construyendo a pesar de que sabemos que nos siguen golpeando, que nos siguen humillando, que se siguen riendo de nosotros. Pero seguimos porque sabemos que tenemos la verdad y esa verdad nos da alegría y nos divertimos y dormimos en nuestras chozas, en nuestras pocilgas, en nuestros ranchos felices. Porque ¿saben qué? No le debemos nada a nadie, le podemos ver la cara a cualquiera de frente. Esos somos los peronistas. Por si no lo saben, esos somos los peronistas, los más golpeados, los más humillados, los más descalificados y los más honestos trabajadores y luchadores para construir la patria grande donde algún día pasarán nuestros hijos o nuestros nietos por las universidades. espero que no repitan lo mismo que han hecho ustedes. Ay, eso lo tenía que decir, no aguantaba más.